Vamos con un pedido de Paloma y Violeta, la gran Paloma, hace rato también que está en Patreon, una crack ahí de United States of America, creo que es ella, una canción de Frank Ocean, la canción Nikes, vamos a ver qué se trata y le damos una repasada entre todos, si está Paloma por ahí que vaya tirando data de la banda, tiki. Lo que habrán estado para sacar ese bombo, escuchen lo que es, con delay corto, porque te lo repiten dos veces, se la escuchan bien y casi está al borde de la saturación, te revienta. Qué buena, está la caja. Un tratamiento de la voz increíble acá, fíjense cómo está deformadísimo y suena bien, parece que está cantando un enano y suena espectacular, lo que es acá, lo que es el beat es todo. El juego del bajo atrás es tan sutil, escúchenlo porque es tocado con teclado, está espectacular, totalmente electrónico esto y es una producción, el video está genial también. Esto lo tenés que acompañar con el video. A vos te parece que tiene un vocoder. Tremendo video. Sí, también puede ser, neta. es una sola toma con el efecto no más cuida perfecto porque es súper minimalista la producción fíjense que el bombo y la caja está súper bien tratada excelente esto es digamos producción pura es hermoso y el video acompaña increíblemente fíjense en los colores en el maquillaje que hay acá en los trasfondos en los primeros planos en las fotografías está buenísimo el video con patas en los cocos si se fijan que es como un vibrato que te hace el efecto aparte de la deformación de la voz pero queda buenísimo es parecido a un vocoder ahí también estaban diciendo otro efecto que puede ser también pero queda espectacular autotune también tiene tiene varios efectos te creas como que está cantando un enano es buenísimo uno puso helio ahí creo que fue Tuga y no está muy equivocado que es lo que es que es lo que te entró la bata mucho más limpia ahora cosa del trijo para esos arrastres Mauricio Mauro Borgir bienvenido a la comunidad buenísimo buenísimo voz limpia buenísimo el tratamiento me suena a Travis Scott tiene el sonido tremendo acá lo que hay de producción buenísimo buenísimo mira la voz mira la voz que estaban deformando estos hijos mira lo que era este limpio y cuando sonaba con ese vocoder te la liquida totalmente pero sonaba rarísima la voz y pegaba muchísimo con lo que estaban escuchando y cuando te la limpian es increíble la voz que tiene este loco tremenda que banda está muy buena paloma buenísima esto es para escuchar así para un relax la tarde así te pone esto abuela te mira ¿qué estás escuchando? no te metas abuela no te metas abuela muy buena paloma 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 lo pidió tremendo gusto paloma violeta el vídeo está genial no sé si es un vídeo de una digamos de una película pero está súper bien filmado el tema de las transpiraciones está todo bien tratado espectacular la producción muy muy buena es de una serie loco dice me parecía porque es tremenda la producción que tiene eso